Cuando estás en Modo Kids, pasan estas cosas. Este es el Modo Kids. ¡Mira! Atrapada, Capitana. Buenos reflejos, Capitana Gracie. ¿Qué haces si hay una invasión alienígena a gran escala en la estación espacial? Anunciar una alerta de tres patas. ¿Cómo se llama este artilugio de Gordon? Libro de recarga. Correcto. Y... ¡Vienes al líder de Mulve! Targento Platley Bandermere. ¡Correcto! Estás muy lista. Por supuesto que sí. ¿Lista para qué? Tengo que ir al cuartel general de Mulve para mi prueba de reevaluación de Capitana. Para asegurarse de que sigue siendo la mejor Capitana y Stemp. ¿Prueba de la mejor? No puedo esperar a pasarla. ¿Querrás decir perderla? ¡Pío McPío! El periquito malvado. Me voy a asegurar de que Gracie no pase su prueba este año. Deberás tener mucho cuidado, Capitana. Este bonito pájaro hará que este sea la peor prueba de la historia. Alas del universo listas para el... ¡Viaje! ¡Mijotes peludos! Si Pío hace que Gracie repruebe su examen, puede que la echen de Mulve para siempre. Tendrían que reemplazarla. ¿Pero por quién? Pájaros malévolos. Nombre clave, Pío McPío. No te preocupes, Gracie. Nos reuniremos contigo en el cuartel general de Mulve. Y nos aseguraremos de que ese pájaro no te moleste. Gracias por su apoyo, equipo. ¡Esta es una misión para Mulve! ¡Maldita! 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 ¡Agentes, reúnanse! ¡Mascotas del universo, listas para viajar por el espacio! ¡Ah, sí! ¡Coyores de seguridad espacial! ¡Mascotas del universo, listas para navegar! ¡Bienvenidos, agentes! ¿Está lista para su prueba, Capitana Gracie? ¡Yo nací lista! ¡Eso se ve fantástico! ¡Todo esto y mucho más te espera en Discovery Kids!